La reforma fiscal 2014 generó más danos en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente. La transparencia gubernamental continúa haciéndose a los textos. Las flechas antilapados. Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sandoval, transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada, al igual que por Internet, en nuestra noticia radio mexicana 1300, y el fanpage de Solo Negocios, también en Facebook. Más tarde transmitiremos el programa ya grabado a la secuencia de redes sociales de Solo Negocios. Y bueno, pues el día de hoy vamos a seguir platicando de la reforma fiscal del Paquete Económico Público 2022, el cual, bueno, pues como generalidades, por si no lo escuchó el miércoles, se presenta este paquete con objetivos de simplificación administrativa y una propuesta que va inercial, va con respecto a 2021, va con un objetivo de trabajar con respecto a la contingencia sanitaria que se presenta actualmente con el tema del COVID-19 y que en su caso busque sostener, pues, tanto la perspectiva de, vamos a decir, el gasto requerido con los indicadores económicos sensatos que se piensa se tendrán que enfrentar, ¿no?, o se viven hoy por hoy. Y bueno, pues, este es el paquete en lo general como se plantea y vámonos a algunos números. Particularmente se buscan 7 billones 88 mil millones de pesos como presupuesto desde los 6 billones 295 mil millones de pesos. Son como 800 mil millones de pesos más que tienen ciertos planteamientos lógicos para pensar que puedan resultarse. En función, por un lado, por ejemplo, a que ya tendríamos un escenario de crecimiento económico en 2021 inercial hacia 2022 que dé pauta para que haya más pago de impuestos. Y por otro lado, al régimen de simplificación que buscarán en lo general, como idea, ampliar la base de contribuyentes, que es uno de los temas que más se ha planteado y aclamado eventualmente y que, bueno, pues, en esta ocasión, al parecer, irían tras de ello. Sin embargo, hay vicisitudes que analizar en este régimen simplificado o este régimen de confianza. Los números genéricos de la economía, se espera que la economía en 2022 crezca en materia de inflación 3.4%, crecimiento del Producto Interno Bruto 4.1%, tipo de cambio 20 pesos con 40 centavos por dólar, precio de barril 55 dólares con 10 centavos por barril, tasa de interés 5% en promedio en materia de CETES y deuda pública 2.4% del Producto Interno Bruto. En ese sentido, los ingresos fiscales se llegarían desde los 1.9 billones de pesos de impuestos sobre la renta a 2 billones 73 mil millones de pesos. En materia de valor agregado, 978 mil millones de pesos es lo que se logró recaudar en el año, bueno, en el año 2021 lo que se tiene legalmente planteado y buscarían en el 2022 1.2 billones de pesos. En materia de Impuesto Especial de Producción y Servicios, 510 mil millones de pesos en ley 2021, se plantea en Iniciativa 2022 505 mil millones de pesos, ligeramente más bajo y veremos por qué. En materia de derechos, 42 mil 267 millones de pesos en el año 2021, para 47 mil 193 millones de pesos en el 2022, ligera alza. Cuotas del Seguro Social, 381 mil millones de pesos en el 2021, para 411 mil millones de pesos en el 2022, inercial también con respecto a la generación de empleo que se pueda lograr. Y en materia de comercio exterior, 61 mil 600 millones de pesos en el 2021, para 72 mil 939 millones de pesos en el 2022, que pauta la perspectiva deficitaria de gasto corriente o de importaciones respecto a exportaciones, porque mejorando la economía, pues mejora nuestro consumo y por lo tanto podemos lograr ese incremento en el proceso de importaciones. El Jebs, ¿de dónde viene? Viene para una perspectiva de combustibles fósiles hacia 6 mil 124 millones de pesos, o sea, el Jebs a combustibles genéricos, los fósiles. En materia de automotrices, el Jebs gasolinas, 318 mil millones de pesos, ligeramente más bajo que los 351 mil millones de pesos planteados en el año, bueno, ligeramente un poco fuerte, planteados en el 2021, en razón de la expectativa de la baja en el precio del petróleo, o al menos su estabilización, recordemos que de enero de este año y esperado hacia diciembre, pues hay una alza importante en el precio, desde más o menos 40 dólares por barril hacia los 70, 60. En su caso, pues el próximo año se espera que se mantenga estable, en función de las presiones de elevación de producción a la OPEP, de, en su caso, los acontecimientos climáticos que ocurren, por ejemplo, en Golfo de México y que afecta a la producción estadounidense, y que se pretende buscar mecanismos de control inflacionario a nivel global, entonces, de origen, obviamente, energético de hidrocarburos, entonces, por eso, se estimaría una disminución en esa captación. Bebidas saborizadas, 32 mil 950 millones de pesos, alimentos con alta densidad calórica, 26 mil 962 millones de pesos, bebidas alcohólicas, 20 mil millones de pesos, cervezas y bebidas refrescantes, 42 mil millones de pesos, bebidas energizantes, 205 millones de pesos, tabaco labrado, 46 mil millones de pesos. Todos estos, a reserva de bebidas energizantes, van con una perspectiva alcista. En mi punto de vista, está vinculado a que se espera que se consuma más que en un año 2021 apenas de recuperación respecto a la grave recesión 2020. Pero, habrá que ver cómo reacciona el mercado a este tipo de productos. Y, bueno, pues, otro de los temas relevantes es aclaraciones específicas que han generado hasta cuyos. Por ejemplo, la aplicación de IVA 0% en alimentos para animales es para animales que, en su caso, no son los del hogar. O sea, por ejemplo, la comida de perros, de gatos y pequeñas especies que son mascotas del hogar tienen una tasa de 16%. La de 0% es para procesos agroindustriales, ganadería, etcétera, etcétera. Se propone establecimiento de tasa cero de productos de higiene menstrual para las damas. Establecer que la entrega de información a residentes en el extranjero que proporciona servicios digitales en territorio nacional será mensual. Ya sabe usted, el que tenga usted contratado estas aplicaciones de Netflix y cosas de ese tipo que ya nos están cobrando el IVA, bueno, pues, va a tener que haber un reporteo de informes de residentes en el extranjero mensual. Otro tema relevante en materia de ISR establece que la ganancia de la regeneración de la nuda propiedad de un bien se le debe restar al precio obtenido por el mundo original de la inversión en la proporción del precio que corresponde a dicho atributo transmitido. Es un tema de propiedades, un tema civil que luego, por ejemplo, se le puede poner a un divorcio. El cónyuge cede sus propiedades a sus hijos, pero da un nuda propiedad, nuda con n de niño, a la exesposa ahora, ¿no? Y entonces esa nuda propiedad genera beneficios, o sea, el hecho de poder vivir en esa casa. Pero eventualmente se puede enajenar la casa, los niños ya crecieron, ya se fueron a vivir ahí, la señora ya no quiere vivir ahí. Entonces se ejerce la enajenación. Entonces la cuestión es que van a, clarifican cómo calcular el ISR que se deberá plantear cuando se venda en función a la fecha en que se cedió en nuda propiedad, ¿no? Otro punto es una clarificación o modificación al tercer párrafo del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para precisar que la PTU de las Empresas no es un concepto que se tenga que restar para la determinación de la utilidad fiscal neta, que es un tema que también tendremos que discutir en función de cómo se van a estar calculando las PTUs, también a partir del criterio este del famoso tope que se fijó de manera paralela con las modificaciones de la ley laboral y toda la secuencia respecto a su contratación prohibida y a la especializada. Se sustituye el régimen de incorporación fiscal para un nuevo régimen simplificado de confianza para personas físicas y morales. Y aquí es donde me voy a ir a fondo, este y el siguiente segmento. Actualmente tenemos este RIF, Régimen de Incorporación Fiscal, que fue creado en 2014 y provenía del REPECO, del Régimen de Pequeños Contribuyentes antes, ¿no? El REPECO tenía este esquema en el que el pequeño contribuyente, el contribuyente que tenía ingresos bajos, pero como agente económico individual, acudía al SAT y decía, bueno, pues esa es mi estimación de ingresos y te hacían un cálculo para una tasa básicamente fija de un monto de impuestos a pagar. Independientemente que se te hiciera una revisión y pudieras salirte del famoso REPECO. Pero el tema es que se crea el RIF y el RIF te da una escala de 10 años en donde el primer año te concede un subsidio del 100% del impuesto sobre la renta calculado, el segundo año un 90, el tercer año un 80, y así va bajando hasta que llegas al décimo año y te conviertes en persona física, actividad empresarial. Bien, o decides desaparecer la operación y crear una moral o lo que sea, ¿no? Empezó por una situación de carrusel en donde, por ejemplo, en una familia se detenía los primeros tres años a un miembro de la familia como el contribuyente, luego se le daba de baja y se va de alta a otro y volvía a tener el beneficio del 100%, 90, 80, y luego a otro, y bueno, pues ya tenemos que siete años, o sea, prácticamente ya estarían apuntalados los primeros RIFs de 2014 a convertirse casi en los siguientes tres años en persona física, actividad empresarial. Eso generó una perversión del sistema y obviamente un abuso que el SAT lo tiene detectado y que obviamente busca eliminar esas perspectivas de abuso, ¿no? El tema básicamente va en principio para ellos, pero ampliaron el criterio de manera como mínimo, puedo decir, interesante. Y aquí voy al punto en concreto, todavía no va a corte, ¿verdad? Se crean dos regímenes simplificados de confianza, el de personas físicas y el de personas morales. Sí, también se amplía el criterio a sociedades mercantiles, sociedades civiles, etc. Ojo con las físicas. El esquema ISR propuesto utilizará como base los ingresos facturados, disminuyendo la labor administrativa del contribuyente. O sea, ya no va a haber tus ingresos menos tus egresos para llegar a una utilidad y en base a utilidad calcular conforme tablas de impuesto a la renta el impuesto a pagar. Y justifica lo siguiente el gobierno. El 82% del padrón de contribuyentes de personas físicas con ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos facturados conforme a su actividad económica se agrupan principalmente, no todos, pero sí principalmente, en cuatro regímenes fiscales. Las actividades empresariales y profesionales, el régimen de incorporación fiscal, arrendamiento y actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras y silvícolas. Entonces, el régimen de simplificación, perdón, o el régimen simplificado de confianza, que es el nuevo nombre, va a provocar que se eliminen los regímenes como principio, y habrá que ver al detalle, de persona física, actividad empresarial, de incorporación fiscal, de arrendamiento y el primario de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Entonces, básicamente, la simplificación para hechos contribuyentes va a ser una forma de tributación ágil, plantea el gobierno, con un pago de impuesto a la renta más sencillo en cinco pasos. Te inscribes en el RFC, generas tu firma electrónica, cosa que es casi imposible sin las citas famosas, expedir y solicitar facturas a través del aplicativo de factura móvil o portal del SAT, ingresar al portal del SAT y ver tu información precargada cuando te toca pagar la declaración, generar la línea de captura y pagar, punto. Ya no necesitas de un contador, te plantea el gobierno. Ya no necesitas de una labor administrativa de integrar facturas de ingreso, las de egreso, evaluar cuáles dice pagar con respecto al flujo, etcétera, etcétera, etcétera. Facilita el escenario, de acuerdo, pero hay implicaciones, y ahorita voy a la tabla concreta, hay implicaciones positivas y negativas. La propuesta se basa en un modelo de tributación internacional para personas físicas con actividad empresarial que se usa en países como India, Argentina, Suiza, Chile, Canadá, y en su momento causar una ampliación de la base de tributación de 15 a 30%. Los beneficios son incorporar contribuyentes que están en la informalidad, que ese es el objetivo central de esto, aunque va a alterar, no necesariamente beneficiar, sino alterar el contexto de la mecánica de los contribuyentes actuales, los vigentes. Dos, no van a presentar declaraciones informativas, que eso sí es, uf, excelente. O sea, esto de la DIOT y de la quién sabe qué y que le informe tal y le informe tal, más cuando estás en el escenario de subcontratación, que ahí sí vas a tener que meter mil reportes para todo, ¿no? Cumplimiento instantáneo de obligaciones, o sea, es automatizado el cálculo y por lo tanto, pues ya te da el voto a pagar, que provocará también una pérdida de oportunidad para una gran cantidad de contadores que ofrecen sus servicios y que ya no los podrán ofrecer para estos efectos. Pero ojo, voy a ir a corte, pero voy a comentar ahorita porque sí necesita un contador independientemente que no lo necesite para los efectos fiscales. Y finalmente, no presenta contabilidad electrónica que es de estos temas que desde 2014 tenemos impuestos los contribuyentes en México, algunos con exenciones parciales, pero ciertamente aquí sería definitivo. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Bien, vamos a continuar aquí comentando en redes sociales en lo que regresamos al aire. Es un esquema interesante por lo menos. Es un esquema que trae una propuesta innovadora sin duda que ahorita voy a comentar algunas afectaciones a contribuyentes concretos específicamente a los agrícolas, a los del sector primario, pero que vamos a ver qué mecanismos de compensación puede lograrse si efectivamente se logra un incremento de la recaudación y sobre todo enfáticamente se logra a través de incrementar la base de contribuyentes. ¿Por qué? Porque para el informal, que el normal es un comerciante, va a ser factible entrar en estos escáenzas de formalización si logramos vender adecuadamente y trabajar en los pendientes del sistema financiero. Acceso a créditos, eventualmente seguridad social, entre otros. Sin embargo, tiene sus riesgos porque aquel contribuyente que tiene estas escalas de menores ingresos y no son bajos, no son ingresos de vulnerabilidad económica los que están incluyendo el concepto este, son realmente ingresos hasta de 3.5 millones de pesos al año. O sea, estás hablando de 200 mil pesos mensuales. Alguien que gana 200 mil pesos, que vende 200 mil pesos mensuales, no necesariamente se ha dado una vulnerabilidad a menos que su utilidad realmente sea extremadamente baja y habrá que ver la mecánica operativa del negocio para ver la conveniencia del sistema. Ahora, la otra fuera que fuera opcional, puede ser interesante, pero no creo que lo vayan a convertir en opcional los legisladores. Yo creo que lo van a votar de plano como va, ¿no? Veremos algunas cosas que se van a plantear sensibles. Pero en principio es un paso adelante para el tema que yo traté hace como tres semanas en donde aquí van a fiscalizarnos conforme a las facturas emitidas. Tarde o temprano el fisco va a llegar conforme a los depósitos ejercidos en las cuentas bancarias. Y ahí sí, esto va a tener sentido recaudatorio plenamente. Todos estos depósitos en las tiendas de conveniencia que nos hacemos, en las farmacias, aguas. No este año. O sea, sí son fiscalizables este año, pero no va a ser la atención principal de la autoridad. Solo serán fiscalizables en el caso de una revisión. En su caso, habrá que ver en la mecánica futura de si esto funciona y se queda. No importa que sea este gobierno o el que sigue o dos que sigan más adelante. Podría tener implicaciones de sobrecarga de recaudación interesante para el gobierno y pues a evaluar como contribuyentes si estamos en un estadio o en otro en la perspectiva de uso de este de este régimen fiscal. Dos, las personas morales también tendrán un acceso a un régimen de certificación de confianza, pero no necesariamente conforme a estas tablas de persona física. Ahorita vamos a ver cómo va a quedar el de confianza de personas morales. El asunto, a mi parecer, en principio aparenta que el gobierno va a sacrificar ingresos y ahorita vamos a una tabla comparativa que pudiera implicar decir, bueno, voy a pagar menos impuestos yo y yo feliz, encantado. Incluso, digo, tiene dos días esto y este público y yo no he alcanzado a hacer los cálculos comparativos, pero en principio sí veo que me va a salir más barato a mí los impuestos. El asunto, habrá que evaluar conforme el crecimiento de la empresa una planeación estratégica para evaluar si me convierto en moral y me voy al régimen general de ley y de nuevo verificar el alcance que pueda tener eventualmente cada uno. Estoy regresando al aire en radio y por cierto este va a ser el último segmento porque ahorita la comunidad toma protesta el ayuntamiento de Juárez y la estación se va a dirigir a transmitir dicho evento protocolario. Entonces, nos queda un segmento hablemos de este régimen de simplificación o sea, régimen simplificado de confianza personas físicas la tabla queda así. En materia de ingresos anuales facturados si usted tiene ingresos hasta de 300 mil pesos es el 71.5% de los contribuyentes en este rango actualmente paga en promedio y esto va vinculado al tema este de las este se volvió el concepto pero son estas tasas precargadas o es más ayer tuvimos evento ahí le digo exactamente el nombre este tasas precargadas tasas efectivas que publicó el SAT para grandes contribuyentes pero hace el cálculo para los pequeños también pues es una cosa sencilla y entonces dice bueno hoy en día el ISR que efectivamente pagan contra los ingresos que efectivamente tienen facturados es de 4.6% el flujo se genera hacia 799 pesos perdón millones de pesos anuales estos todos estos contribuyentes la tasa propuesta efectiva que se va a aplicar en el régimen simplificado de confianza es de 1% o sea ya olvídese el 30 35 lo que sea si usted ingresa hasta 300 mil pesos al año que significa como 25 mil pesos mensuales de venta de ahí se degradarán sus costos lo que usted quiera pero de esos 300 mil va a pagar el 1% para captar 1096 millones se cayó la señal ahí estamos al aire ¿verdad? este 1096 millones de pesos de impuestos esperando un incremento de la capacitación porque haya más contribuyentes pero provocando una disminución en lo que tenga que pagar individualmente la persona si y solo si una vez que calculas tu utilidad te da esa diferencia de nuevo hoy en día tú tienes ingresos menos egresos no sé 100 pesos menos 70 de gastos te quedan 30 esa es tu utilidad pagas el 30 de impuesto de la renta pues pagas 10 pesos si tú tienes 100 pesos y pagas uno de ingresos pues pagas 10 pesos perdón pagas un peso y entonces baja tu pago al gobierno el tema de la capacidad de mayor recaudación eventualmente irá vinculado al incremento de los contribuyentes que es la tarea que siempre le hemos insistido al gobierno para que pueda ejercer una mejor mecánica fiscalizadora pero el tema viene a las críticas por ejemplo si nos vamos de 300 mil a 600 mil pesos la tasa sube a 1.1% anuales de nuevo los ingresos de 600 mil pesos a un millón de pesos va a 1.5% de 1.5 a 2.5 millones de pesos se va a 2% y de 2.5 millones de pesos a 3.5 millones de pesos 2.5% incluso me parece que le conviene más a los que ganan cerca de 3.5 millones de pesos porque los incrementos de 5 puntos base no están proporcionalizados vamos a mi criterio nada más por ver la tabla así sin haber hecho los cálculos aún es inequitativo respecto a los de menos ingresos sigue siendo bajo el impuesto suena bien suena atractivo pero es desproporcional respecto a los de bajos ingresos e incluso es una pregunta que yo me echo siempre ¿por qué la tasa es 30% y no 35% y no 40% y luego cuando ves las gradaciones de tasas en personas físicas ¿quién los llevó a hacer esos brackets? ¿qué datos cálculos económicos llevaron al Congreso hace 40 o 60 años cuando fijaron esos brackets de impuestos a llevarlos ahí? bueno ¿qué datos les lleva a este 1%? que además a mi criterio podrá generar una disminución de impuestos en algunos casos pero una sobrecarga de impuestos en otros y sobre todo los más vulnerables y aquí le va el comentario nos mandaron este documento que se hace sobre comentarios las personas físicas del sector primario y en Chihuahua tenemos bastantes gente que está en agricultura en ganadería entre otras tiene una exención hoy en día de impuestos de la renta de 40 UMAS que son 1.308.000 pesos si tú recibes ingresos por menos de 1.308.000 pesos no pagas impuestos sobre la renta nada más lo declaras pero no lo pagas y luego si tu ingreso es de 1.308.000 pesos hasta 13.836.000 pesos tu ISR que se calcule se disminuye 40% es un subsidio que se te otorga bueno aquí se van a eliminar esos beneficios desde el primer peso vas a pagar el 1% si estás en los ingresos bajos y si te vas a 1.300.000 pues te vas a pagar el 2% ya hay una afectación a gente de menores ingresos y más en el sector más vulnerable de nuestra economía que es eventualmente el tema este de sector primario y luego quitan de la ecuación de acceder a este mecanismo de confianza a las sociedades agrícolas pero los más vulnerables son las personas físicas entonces le dejan los beneficios a las sociedades agrícolas que va a pasar por los agricultores se van a poner a crear sociedades pero eso los va a obligar a otro tipo de mecanismos jurídicos de informes entonces tiene su jiribilla este asunto ahora ¿qué pasa con una persona de bajos ingresos? vamos a pensar una persona que encuadra en este esquema como está la iniciativa no es ley en este momento recordemos que empezamos el miércoles el proceso hasta el 31 de diciembre para que se discuta se dispute creo que es el 15 de noviembre la fecha límite para que la tenga la Cámara de Diputados o a las senadores y ya para el 15 de diciembre estará publicada probablemente antes del 31 de diciembre tiene que estar publicada lo que realmente quede pero como no contempla rangos mínimos y máximos cheque usted lo que pasa una persona física del sector primario que tiene un ingreso bruto mensual de 17.361 pesos va a pagar el 2% de su impuesto sobre la renta el problema es que esos 17.361 pesos es ingreso de ahí paga gastos y pues le va a generar una afectación a su percepción cuando dicho ingreso le genera una utilidad por ejemplo de 17.000 pesos vamos a pensar que te genera una utilidad real de 3% quiere decir que vas a pagar dos terceras partes en tu incremento patrimonial o sea de tu utilidad real que antes pagarías cero porque tenías el beneficio ahora vas a pagar dos terceras partes al FISPO si tú en vez de 17.361 pesos que es el umbral pasas a la siguiente tabla a 17.362 pesos tienes que pagar el 2.5% de impuesto de la renta te va a quedar solo el .5% de tu utilidad vas a trabajar para el gobierno gratis es una locura no lo pueden aprobar así porque están afectando a los más vulnerables de nuevo yo puedo verlo en principio nada más la tabla con cálculos de mi impuesto de la renta del mes pasado los ingresos que percibí y la tasa que me corresponde digo ay pues en una esa si me conviene va pero y los vulnerables o vas a por otro lado meter subsidios ah pues si vamos a esas vamos al tema central de todo IVA homologado en todo producto y servicio en el país punto eso va a garantizar un incremento sustancial de la recaudación de IVA y de impuestos de la renta porque todo tiene que ir facturado aunque dejen el régimen actual como se encuentra o los regímenes actuales esa sería la mejor ecuación oye pero como en alimentos y medicinas y en la gente más pobre pues si aquí le vas a tener que meter subsidio porque vas a dejar a la gente en la calle en el sector agrícola pues también le metes subsidio por el lado de IVA de consumo cuál es el problema es lo que se planteó desde 2001 tenemos 21 años con ese paquete precioso en materia fiscal que es el IVA homologado que facilitaría el mundo y provocaría que todo el mundo pague impuestos incluso los delincuentes porque consumirían y se les cobraría IVA y pues seguimos buscándole tres piezas al gato pues en fin el punto es que yo no creo que se vaya a poder aprobar esto de esta forma cuando el sector agrícola levante la mano y digan me vas a matar de hambre así no puede ser la operación y bueno pues me quedan segundos creo yo porque me dijeron que tenemos que salir a las 4.27 pero está el tema de la carta de porte que es un tema también complejo para transportistas para evitar dijo Raquel Bueno para evitar la evasión fiscal lo que gustes adelante pero el lenguaje de la miscelánea fiscal regla 2719 que se publicó hace unos días está hablando de que cuando tú lleves por ejemplo en tu carro mercancías que no son mercancías para vender sino que tú las traes por las compras y las vas a llevar a otra ciudad aguas te pueden pedir carta de porte y eso ya es un tema complejísimo y nos tenemos que ir vamos a la toma de protesta del ayuntamiento de Juárez y bueno nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde gracias Arturo que todos pasen una excelente tarde gracias Arturo gracias Arturo Gracias por ver el video.